Sí, ¿dónde está el doctor Lastreto que no viene a ayudarnos? Porque yo decía que... Buen día, doctor. Hola. ¿Cómo le va? Querido presidente. Yo decía que el alumbramiento era de la placenta, ¿no? ¿Es así? Es así, es así. El alumbramiento se produce cuando se expulsa la placenta. Ese es el alumbramiento. Otro es el parto. Está bien, otro como para conocer nada más. ¿Y por qué se le llama alumbramiento a la expulsión de la placenta? ¿Usted sabe que no sé exactamente por qué se llama alumbramiento? Por el chiste, lo mejor. Pero el alumbramiento, digamos, una vez que se expulsó la placenta, se ha producido el alumbramiento. Y es una parte importante en el parto, porque hay que controlar que no queden restos, que se expulse completamente, que la placenta no tenga patología. O sea, que no es que nace el chico y se tira la placenta. De todas formas, la creencia popular es dar alumbramiento cuando nace el niño. Exactamente, cuando nace el niño. Pero el alumbramiento es la expulsión de la placenta. ¿Y cómo se hace para cortar el cordón? Digo, porque si alguno nos toca alguna vez, qué sé yo, alguna emergencia. ¿Cómo se corta el cordón de una emergencia, obviamente? Sí, sí. Mire, nosotros en la sala de parto tenemos pinzas, pinzas que se llaman de coger. Se coloca una pinza, dos pinzas, y entre medio de las dos pinzas se corta. Una queda comprimiendo, digamos, obstruyendo que no salga la sangre desde la placenta, por el cordón, y la otra, que el chico no tenga un hemorragio. Y se corta entre las dos pinzas. Pero en el caso de que hubiera algún nacimiento, un alumbramiento, como dice Vaquita, en la calle, bueno, aunque sea con un cordón de zapatos, se ata en dos partes del cordón y se corta entre medio. Una parte del cordón. Está bueno eso para que se corte. Claro, con un piolín, con lo que tenga, un cordón de zapatos. Es cuestión de atarlo y cortarlo con el elemento cortante que pudiera existir. Que se tenga mano, digamos. Exactamente. ¿Cuánto se deja más o menos del lado del bebé, del cordón? Eso no importa porque son unos 2, 3 centímetros. Pero, porque uno cuando hace el parto y cuando va a producir la sección del cordón, uno deja un margen mucho más largo. Es el neonatólogo, el pediatra, el que después coloca el broche en el ombligo y lo corta más, dejándolo de unos 2 centímetros. Esa parte del cordón que es externa, se atrofia, va, digamos, se seca, para entenderlo. Inclusive se le pide a la mamá que le coloque una gasita con alcohol para que se vaya deshidratando ese cordón y se produzca la deshidratación del mismo y la caída del cordón. Qué lindo. Bueno, interesante, ¿no? Muy interesante. Vamos ahora sí con las preguntas de ustedes, de nuestros televidentes, al doctor Enrique Lastre. Vamos con la primera. El DIU, preguntan, ¿produce menos deseo sexual? No, para nada. La respuesta correcta sería no. No produce nada. No influye. Ni más deseo, ni menos deseo. Creo que acá hay una cuestión que se lo está comparando u homologando a los anticonceptivos orales. Exacto. Que en algunos casos pueden disminuir algo el deseo. Más que disminuir el deseo, creo que al no haber ovulación, las chicas, las señoras que toman anticonceptivos, no tienen este incremento del deseo que hay en mitad de ciclo cuando se está produciendo la ovulación. Hay cuestiones hormonales que hacen que la mujer naturalmente, cuando a vos te preguntan, ¿en qué época debería tener relaciones para quedar embarazada? Yo siempre le digo a mis pacientes, naturalmente va a tener más ganas en la época que se puede embarazar. El anticonceptivo lo que hace es mantener estable esto. No es que disminuya las ganas, sino que este pico que hay a mitad de ciclo, a lo mejor las mujeres no lo tienen. Hay algunas mujeres aún que con los anticonceptivos aumentan el deseo porque pierden el miedo al embarazo. Muchas veces el miedo a embarazar, el temor a embarazarse, no deseo de embarazarse, disminuye la niña. Uno un deseo físico y el otro... Exactamente, exactamente. Pero el DIU no produce nada. Ahora, a esta señora que pregunta si el DIU disminuye el deseo sexual, creo que tiene que consultar, porque es un poco una excusa esto. No, no tengo ganas porque tengo DIU. No tiene nada que ver. Sus ganas tienen que estar estables, normales. Entonces, no le va a influir el dispositivo intrauterino en tener más ni menos ganas. ¿Y el DIU hormonal? Y el DIU hormonal tampoco, porque el efecto... Es un DIU que se llama Mirena. Lo nombro porque es el único que hay en la actualidad con cargo hormonal. No hay problema. Es un DIU sumamente efectivo y que el efecto hormonal se da solamente en el endométrico. Es local. No va a producir ningún tipo de disminución. Segunda pregunta para el doctor Enrique Lastretó. A ver. ¿Hay que usar faja después del parto? Esta pregunta es siempre de cajón. Esta pregunta es de siempre y estas preguntas siguen existiendo controversias. Hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. Yo voy a dar una opinión personal. El tema de la faja es fundamentalmente por una cuestión de tipo estético. Usted vio que cuando una actriz, una famosa, sale del parto y le sacan fotos que está espléndida, que no tiene panza, lo que tiene un fajón fenomenal no es que no tiene panza. Lo normal después de un parto, después de una cesárea, es quedar con un poco de panza. Mucho menos se queda en las mujeres que tienen su primer embarazo, mucho menos en las mujeres que son flacas, mucho menos en las mujeres que han hecho gimnasia y que tienen buenos abdominales. Estas mujeres van a quedar con menos abdomen después del parto. Entonces, ¿cuáles serían los casos que uno diría, y sí, podría usar faja, en aquellas mujeres que han tenido, digamos, la distensión se produce desde los 7 meses y medio en adelante, el octavo mes fundamentalmente es cuando se produce la gran distensión. En aquellas mujeres que han tenido un gemelar, en aquellas mujeres que han aumentado mucho de peso, en aquellas mujeres que han tenido una patología que es el polidramnios, que han tenido mucho líquido y a pesar de tener un solo bebé, el abdomen ha crecido exageradamente y se han producido rupturas de las fibras musculares. En esta mujer, a lo mejor sería bueno colocar una faja para que esté más cómoda, no porque la va a beneficiar o va a hacer que tenga menos panza más adelante. Inclusive, si usted me pregunta personalmente, yo le diría, no use faja. Una cosa es el parto natural, otra cosa es la cesárea. Después de la cesárea, sí, por un tiempito hay que usar faja para estar más cómoda, para no tener molestia. Pero después de un parto, yo le diría, no use faja, porque inclusive es una forma de hacer trabajar, algunos dicen que es contraproducente la faja, porque al producir la contención del abdomen, ni siquiera se hace fuerza para hundirla. Entonces una mujer cuando ha tenido un parto, ha quedado un poquito panzona, pasa por un espejo y se ve, por lo menos hace fuerza para hundir la panza. Yo digo que no hay que usar faja después del parto. A excepción, que tenga una fiesta, que tenga alguna cuestión, lo que quiere hacer es esto. Muy bien. Última pregunta para el doctor Enrique Lastretó, vamos a verla. ¿Siempre hay que hacer una ecografía, además de la mamografía, doc? Bueno, esto también es otra pregunta frecuente en el consultorio. ¿O por qué a mí el doctor me pidió una mamografía y a mi hija le pidió una ecografía? Esto tiene que ver, digamos, la mamografía sigue siendo el estudio más exacto para hacer diagnóstico de patologías relativas a la mama. ¿Cuándo es una excepción? Cuando la mujer que se hace la mamografía tiene una densidad muy elevada de la mama, tiene mucha glándula. O sea, la mamografía, ¿qué es lo que ve? Es una radiografía directa que ve los contrastes entre los distintos tejidos. La mama tiene tejido graso y tejido glandular. Cuando este contraste se ve bien en la mamografía, que es a partir de los 40, 45 años. Antes, a no ser que sea una mujer que ha tenido varios hijos, hay mucho mayor densidad mamaria. En estos casos, muchas veces vos haces una mamografía y el imaginólogo te informa, está todo aparentemente bien, pero no le puedo decir con certeza porque hay mucha densidad mamaria, convendría hacer una ecografía. Y fundamentalmente la ecografía es de las mujeres jóvenes. Da mucho más elementos una ecografía en una mujer joven que lo que nos puede dar una mamografía. Para decirlo vulgarmente, en una mamografía en una mujer joven se ve todo blanco, se ve todo glándula, no se ve contraste. En cambio, sí se ve contraste en una ecografía. Por eso, hay algunos casos que la ecografía es un complemento de la mamografía. La mamografía, como primer estudio a partir de los 40 años, si está bien a los 45 años y después repetirla anualmente. Y la ecografía en las mujeres jóvenes o cuando hay algún tipo de duda en la mamografía. Doctor Lacereto ha sido muy amable. Al contrario. Nos reencontraremos en algún momento en nuestras vidas, nos chocaremos en algún momento. Muchas gracias, muy amable. Gracias.